Vamos a empezar aquí, pero todavía no lo vayas a dar, ¿o sí? ¿o qué estás haciendo? Sí, ya le di. Bueno, yo soy Dulce a los, esto es Dulce a los por amor al arte, porque el arte nos cura, y el arte cura la locura. Estoy con Uli Solner, que es una escultora mexicana de corazón y ciudadana del mundo, porque eres extranjera de muchas partes. Y somos muy honrados en Morelos y en Carracca, sobre todo de tenerlos. De aquí, viviendo y creando en tu casa, estudio y galería. Y ahora con la exposición aquí en el Hotel Antica Vila, que es uno de los grandes tesoros de Morelos y de México. Cuéntanos, Uli. Pues, muy buenas tardes, mi querida Dulce, siempre en bocas y padrísimo. Estamos aquí en el Hotel Antica Vila. Hay una exposición que se llama Génesis 3.19, está abierto al público. ¿Por qué Génesis 3.19 hoy? Mira, la mayoría de todas esas piezas son de polvo de mármol, y Génesis 3.19 dice Polvo eres y en polvo de convertirás. Cuéntale, cuéntale. Entonces, eso es la idea básica. ¿Ahora otra vez qué dice el Génesis? Polvo eres y en polvo de convertirás. Ok. Y la idea es, bueno, de dónde venimos, que estamos y a dónde vamos. Y bueno, en esos meses se nos ha acercado varias veces esa pregunta, obviamente. Y para acá. Y aquí vemos una serie que se llama Brillo Oculto. Son mujeres con burka. Se me ocurrió de repente. Cuéntanos qué es una burka. Una burka es una tapa de mujeres árabes que no más ves sus ojos. Y tienen poesía, las piezas de rumi. Por ejemplo, nomás a través de grietas sale la luz. Son poesías de un sufi. ¿Qué es un sufi? Un sufi es una religión de misticismo árabe. Es toda la idea de la pandemia hoy. O sea, esta pandemia nos está dejando cosas muy buenas. Y en este caso, tú como escultora, esta gran exposición, que me parece impresionante, porque ahora todos andamos un poco así, ¿no? Exacto. A ver, cuéntanos. Ahora tenemos la burka 2020, nosotros. Muy fuerte, ¿no? La burka 2020. Esa está muy fuerte. Así lo llamaría el tapabocas. Bueno, a los artistas nos da mucho tiempo en esa época de soledad. Pero ya estoy muy feliz y los invito que vengan aquí al Hotel Anticabilla, porque ya podemos salir un poco. Aquí tienen mucho cuidado en el hotel. Desinfectan todo, realmente se pueden sentir con confianza. Lo importante de Uli y de verdad lo importante de esto, estamos a septiembre 2020 en un 2020 pandémico. 20, Uli, 20, acércate. Pandémico, pero de verdad yo los invito, sobre todas las cosas, a tomar lo mejor de todos los momentos, porque crisis siempre va a haber mundiales, internas, individuales. No, esta ha sido una mundial. Pero en medio de las grandes crisis salen grandes y maravillosas cosas. Depende de cada uno, ¿no? O tú, ¿qué opinas, Uli? Sí, obviamente. Son momentos de desarrollo personal. Y sí, ya estamos como un poquito en la salida de eso. Y eso me pone muy feliz. Esto es claro. Y nos pone muy feliz, por ejemplo, este momento que acabamos de compartir el pan y la sal entre amigos, amantes de las artes, de la cultura, de la buena mesa, de la humanidad, de la emoción. Y al final esto es el trabajo de Uli Solner, una gran escultora. Después tendremos un evento súper particular en octubre de este 2020. Y ahorita que dice, Uli, el tema de la sanitización y todas estas cosas, yo lo único que les digo es respetemos, pero salgamos a vivir. Porque en vida solamente hay una. No nos podemos quedar sentados esperando la vacuna o whatever, porque nos podemos quedar sentados para siempre. Y quién sabe si sentados, porque mañana nos caemos, ¿no? Nos pegamos en la cabeza y ya no fue el virus. Bueno, salimos con la burka 2020 nosotros y disfrutamos la vida. Pues muchas gracias, Dulce, padrísimo. Tu exposición, ¿cómo se llama otra vez? Génesis 3. Vamos, vengan, vengan, acompáñenme. Vamos rápido nada más a tu otra escultura. Aquí nos quedamos, bueno, Génesis 3.19. Aquí está, Uli Solner, vengan aquí a la Antica Vila en Reforma, en Cuernavaca. ¿Hasta cuándo? Como fin de octubre. A finales de octubre 2020. Vengan, es un lugar, espacio abierto, divino y encantador. La obra de Uli Solner me encanta, en lo personal me fascina. De verdad les recomiendo un buen domingo, un buen sábado, una buena tarde, de un buen desayuno, una comida y experimentar. ¿Cuántas son? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya nomás son seis, dos ya se vendieron. O sea, era un... Fue una instalación de ocho. De ocho piezas. ¿Por qué ocho? ¿Algo en especial? Pues... Bueno, este es un trabajo pandémico. La pandemia trae cosas muy buenas y depende de dónde pongas tu atención. Ven a disfrutar la obra en la exposición de Uli Solner, aquí a la Antica Vila, Cuernavaca, Morelos, México. Y Get Alive. Esto es Dulce Alos, por amor al arte, porque el arte nos jura. Y aquí está la invitación de esta exposición aquí en la Antica Vila. Y aquí está el QR para que vean toda la información. Vengan, no se los pierdan.